Perdóname Perdóname Si yo Te quiero Así Entregada a mi ser Y mis cuentos de hadas Amándome Más que a ti misma Si vivo para ti Debo confesar Debo confesar Que no tengo otra forma de amar Otra forma de ver Esta es mi única Verdad Que tengo Tanto miedo De perderte Estar a tu lado Y no merecerte Que tengo tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado Estoy enamorado Enotizado Y que no es mentira Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Enotizado Volando entre tus brazos Estoy volando entre tus brazos Estoy volando entre tus brazos Estoy volando entre tus brazos Enamorado Perdóname Perdóname Si yo Te he lastimado Si mi forma de amar Para ti ya no tiene sentido No tengo No tengo más para dar Que no te lo haya dado Ya Y que puedo decirte Para remediarlo Si no tengo otra forma de verlo Otra forma de amarte Otra forma de amarte Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo De perderte Estar a tu lado Y no merecerte Y siento tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado Enotizado Y que no es mentira Que estoy enamorado Que estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado Y siento tanto miedo Tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado Enotizado Y que no es mentira Volando Volando entre tus brazos Y solo volando Entre tus brazos Enamorado 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 Enamorado